Hola, muy buenos días, les hacemos un llamado para que vengan a la premiación y muchas gracias. Ok, ahora sí, a los que nos visitan, vamos a pedir que se acerquen. Ok, los que nos visitan por acá, por acá está la sombrita, bien rica. Se pueden acercar porque ha llegado el momento de la premiación, el momento solemne de la premiación. Ok, ya tenemos los resultados de esta Maratón 10K, auspiciada o patrocinada por el Chile Mexicano, con otros subtítulos y también gracias a Viccola. Viccola. Hashtag Viccola. Viccola. Todos somos Viccola. Somos Viccola. ¿Cómo es Messi? Messi. 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 ¿Cómo es? Hashtag. Esporades. ¡Todos somos Viccola! Ok. Hashtag todos somos Viccola. Ok. Hashtag todos somos Viccola. Ok. Gracias a Viccola que nos ha patrocinado. Muy bien. Que por cierto, ahora está la palpa de... Ah, y también la patrocinadora más grande, gracias a Angie. Angie, un aplauso para Angie, por favor. Ella ha patrocinado la mayoría de este video, que está allá atrás, donde la sacan. Ahí pueden agarrar agua, Gatorade, Powerade, lo que ustedes quieran. Gracias a Angie. Gracias a Angie. Ok. Ok. Ahora sí. Estamos listos para la premiación. Sí. Así que tomen sus asientos, por favor. Tomen sus asientos. En el suelo, en la grama, donde sea. Ok. Ok. Vamos a comenzar con la rama de niños. Vamos a premiar a los niños primero. Así que vamos a dar un fuerte aplauso al tercer lugar, niños, viene y se posiciona ahí donde está el número 3, el 2 y el 1. Para ustedes como lo planeamos al final no hay medallas pero si hay premio y también un fuerte aplauso de todos los visitantes. Así que la rama de niños, categoría niños, tercer lugar con 1 hora 15 segundos, llegó al último a la competición pero se ganó en tercer lugar y es nada más y nada menos que Diego Humberto. Tercer lugar, pase ahí al 3 por favor. Ok, ahora vamos a llamar al segundo lugar con 1 hora con 7 minutos, completó las 5 vueltas y un fuerte aplauso para Fernando Hernández. Con sapos lo hizo, miren, con sapos. Ah, sí, también con sapos. Y el primer lugar desde San José el Naranjo con un tiempo de 54 minutos y 42 segundos. Un fuerte aplauso para el primer lugar, Eduardo Aguilera. Ok, ahí tenemos entonces los primeros lugares, alcalde de Bolivia, niños. ¡Mario, Mario, Mario! Ah, Eduardo, qué baile, pensé que decían, qué baile. Bueno, entonces ahorita les vamos a entregar, como dijimos, 50 dólares para el primer lugar, 30 para el segundo y 20 para el tercero. Chugar, tenedme, por favor. ¡Mario, Mario! Ay, papá, ya no, papá. ¡Bien hecho! Todos los primeros lugares tienen el cuarto de acá. Sí, es que se les nota. Aguando. Ok, primer lugar. 50. Segundo lugar. 30. ¡Dame un aplauso, por favor! ¡Aplauso! Ahí está, ya está la fotografía también del recuerdo. Y ahora vamos a pasar... Vamos a pasar a la categoría femenino. ¡Femenina! Femenino. Ok. Vamos a llamar al tercer lugar. Con un tiempo de una hora con ocho... ¿Segundos? Segundos. Ok. Una hora con ocho segundos. El tercer lugar en la rama femenino es... Nada más y nada menos que... ¡Jennifer Aguilar! ¡Aplausos! 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 ¡Fue la... ¡Sí! ¡La Jenny! ¡Increíble! ¡Pero cierto! Ni la Camila está en el tercer lugar. ¡Ya la vas a llorar, viejo! Ya me van a soltar el lágrimo. ¡Ay, va llorando! ¡Ya va chivando, ya ve! ¡Ahí estuvieron... ¡Ay, no! ¡Camila! ¡Ahí estuvieron, mira! ¡Camila! ¡No, ya va a ir viendo! ¡Camila! ¡Apostamos, va Camila! ¡A que apostamos! ¡Apostamos! ¡Ok! ¡La Camila se lesionó y no pudo llegar donde ella quería! ¡Ella quería estar en el primero segundo! Pero ni modo, así es esto, la competición. ¡Ok! Segundo lugar, con un tiempo de cincuenta y dos minutos y cuarenta y ocho segundos. ¡Y un fuerte aplauso para Angie Rodríguez! ¡Angie Rodríguez! ¡Ah, no! ¡Me equivoqué! ¡Permítame, permítame! ¡No, no es la Angie! ¡Me equivoqué! ¡Pero es que ella es la patrocinadora! ¡Es que aquí dice patrocinadora de Gatorade! ¡Angie! ¡Entonces yo estaba leyendo! ¡Vaya! Ok, para el segundo lugar, con el tiempo y número de competición número uno, cincuenta y dos minutos cuarenta y ocho segundos. Y un fuerte aplauso para Verónica Sánchez. Verónica, 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 Verónica. Ok, con un tiempo de cincuenta y dos minutos y seis segundos, cuarenta y seis segundos menos que el segundo lugar, recibimos con un fuerte aplauso a... ¡Pero es que ella es la primera! ¡Casey! ¡Oh, no! ¡Me volví a equivocar! ¡Ok, Andrea! ¡Bien, bueno! Se emociona por... ¡Bien, la última! Ok, en primer lugar, por lo tanto, la campeona de esta edición, Maratón 10K, es para más, nada más y nada menos que, Bessi. Bessi, 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 Bessi. Ok, ahí tenemos a la ganadora, que bien por las tres, porque son las que más se esforzaron, las que dieron el todo por el todo. y la Jenny ni sé cómo está ahí, ay, que la Camila no está, ah, no, la Norma no, pero la Camila ni era el cuarto o quinto pero oye ya la vas a llorar ajá, pero con esto tiene para que te odie la Camila sí, no, ya no le hablo vaya, entonces ahora sí, vamos a pasar a la premiación primero vamos con las medallas Sapo ayúdame ahí con las medallas por favor, Sapo ahí están las de cualquier lado ok, cualquier lado, tercer lugar ahí por favor, para Jennifer, ahí tienen que tener el 3 de la vida tercer lugar ok, despacio, despacio el aire bronce y un santo aplauso por favor en el 3rd lugar Jennifer ahí está ahí está segundo lugar segundo lugar segundo lugar bravo bravo y el 1er lugar se lo lleva con su detalla de oro van a hacer la entrega oficial del trofeo así que este bonito trofeo valorado en